¡Ay no, chico, dame, quita, chico, dame, quita, dámelo! ¡Ay, chile, dime, chico, dime, chica, dame, quita, toma, dame, quita, toma, dame, quita, dímelo! ¡Ay no, dímelo, ay que, dame, quita! Me mola empezar una entrevista, Luis, hablando de otra persona, que no es la que tengo aquí para entrevistar. Claro. Y sobre todo, después de lo que acabamos de ver de Luis Farnox, de alguna manera criticándose a sí mismo, que ya es el colmo de la promoción, Luis Farnox, cuéntamelo. Empezamos ya. Hombre, es que estamos dentro hace ya un buen ratico, no sé si... No, pero no me critico, simplemente me hago un personaje y creo que la poesía tiene, de alguna forma, que reírse de sí mismo y sobre todo los autores. Nos ponemos como muy estupendos cuando realmente esto es algo necesario para uno mismo, pero la poesía, lo bueno que tiene es que es inútil, inútil para el comercio. Por eso nadie... la poesía no sale en bolsa y yo creo que a los poetas y a la gente lectora de poesía les dejan en paz, de alguna forma, porque es inútil, es inútil para el comercio, pero muy útil para nosotros. Lo que pasa es que a veces la poesía no supera, la gente que se dedica a escribirse, se supera a sí mismo y se pone muy pedante. Luis, poesía... Poesía, poesía pura. Mi sangla 1979 restaurada... Ah, 79, vale. Que no es la que lleva a la Guardia Civil, por cierto, esta tiene seis marchas y es una sangla especial catalana. Los hermanos Sanglas fueron unos... inspirados, unos poetas del motor, que hicieron la moto casi perfecta, hasta que llegaron los japoneses y se quedaron con sanglas. ¿Es un bello despilfarro el que has hecho con esas sanglas? Lo del más bello despilfarro... coma es el amor. El amor realmente es el único despilfarro que nos podemos permitir. Lo demás, el mínimo despilfarro. Fíjate, te presento a mi sensor, es que a todos mis invitados y invitadas se lo presento. ¿Has visto el sensor de sonidos? Sí, probando, probando. ¿Has visto? Estabas hablando de despilfarro de amor y de repente el sensor se ha puesto como una moto. Sí, se ha puesto rojillo por ahí. Se ha puesto como unas sanglas. Ah, verde también. Como unas sanglas, raca, raca, raca. Lo primero que me ha advertido Luis cuando ha llegado y ya nos estamos saliendo del guión que nunca hacemos, que a veces a lo mejor sería conveniente. Es costumbre, desde 1995, queridos niños. Es costumbre, no hacer guión para ningún programa. Hacemos elipsis pero luego volvemos al asunto. Claro, claro. Bueno, por lo que os estaba comentando, lo primero que me ha dicho Luis Farnos cuando ha llegado a Teleca ha sido hoy vamos a hablar de poesía y así lo vamos a hacer. Vale. Que no vamos a hablar de tu andadura musical, canta, auto, tat, 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 porque a estas alturas todo el mundo conoce a Luis Farnos, el mecánico del swing, ¿de acuerdo? Sí. Yo creo que sí, a pesar de tu autocrítica, querido, tu autocrítica en la pieza que acabamos de ver. Volviendo a lo del vídeo, es que cuando me invitan a presentaciones y te presentan como individuo a presentar, porque has escrito un libro, has hecho una tontería escribir un libro que tampoco cuesta mucho, lo que cuesta es publicarlo. Y hablan de ti como si tuvieras muerto. Tú lo has llevado a la feria del libro de este año, ¿no? Sí, he estado el día uno y estoy el domingo. En la caseta 197. Ajá, perfecto. De Sealpik Malion. Bueno, pues hablan de ti como si te hubieras muerto y como si fueras el mejor escritor del mundo. Cada uno hace lo que puede. A lo mejor dicen de ti eso porque, bueno, el penúltimo libro que escribiste, que se llama Viaje espiral, tiene mucho que ver con tu muerte, Luis. Sí, soy un regresado. A lo mejor es que tú estás dando pistas a la peña, de alguna manera. Claro. En ese libro, sí, hablaron bastante bien de mí porque creían que ya no la iba a contar. Y porque hay zombies buenos, ¿no? Hay zombies buenos. Mira, ahora ha salido una peli, menos mal que el libro está publicado en el 2012, una peli americana que me han copiado, simplemente que las cosas coinciden, que se llama Resurrección. Y ahí los zombies son especie de regresados. Bien, pues realmente aquí hay un apartado donde dice más o menos que todos somos regresados y también aparecen unos regresados. Imaginaos que vas a un cine y aparece un regresado al lado tuyo o aparece un familiar. Pero no con las pieles colgando, sino con los recuerdos colgando. Y además muy guapos, porque yo concibo a los zombies guapos, un poco transparentes y además víctimas, como los inmigrantes, ¿no? Imaginaos si en ese libro plantea eso... Mirado con la elipsis que estamos haciendo, que tenemos que volver al inicio. A ver si nos vamos a liar, 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 liar... Mirado, os imagináis que en un mundo de vivos, unos regresados que no caben en ese hipotético cielo, pues aparecen por aquí, por la calle. ¿Y cómo vamos a convivir con ellos? Mal, mal, muy mal. Aunque sea tu tía Mari Carmen, que se ha muerto hace 30 años, te vas a llevar muy mal con ella, aunque parezca guapísima y con casas blancas. Y esto venía a colación, y te vuelvo a repetirte... Somos como mi madre, ¿no? A retomar la lista y venía a colación de que ahora últimamente cuando te presentan es como si te presentaran como si hubieran pensado que tú ya estabas muerto, hablando de la presentación de este libro que es el más bello de Spielberg. Pero nos hemos acostumbrado además, los cantautores, nos hemos acostumbrado, cantautores y gente que vive de la música o que intenta vivir de la música y que está en el mundo del espectáculo, del show business, los managers decían habitualmente, este está muerto. Qué bonito cuando se decía apoderado. O sea, apoderado. ¿Eh? Y te decían, nada, nada, este ya está muerto. No, pues estamos muertos y coleando. Esa buena, esa buena. Háblame de este despilfarro, de este bellísimo despilfarro. El más bello despilfarro, pues es un libro también urgente y escrito en moto. Es el último, Viaje espiral, bueno, casi los cuatro libros que he sacado con Sialpig Malión están escritos en la moto. Pero, ¿sigues teniendo esa jodida costumbre, Luis? Sí, además... Tú y yo ya nos conocemos hace tiempo. Gente que nos estáis viendo a través de esta pantalla, amiga, que sepáis que Luis Farnós tiene la costumbre de ir componiendo en la moto. O sea, que también, incluso... No escribo. No creo... Simplemente me quedo con la idea. Pero tú componiste la música también. En la próxima gasolinera y la escribo. O me compré una grabadora y la grabo, simplemente. Con la música haces lo mismo. Sí, con la música también. Soy de los que hacen los arreglos con tururutututu. Sí, sí, el tururututututu. Bien. Y estábamos en que componías también este libro salido, este libro de poemas, en la moto. Me inspira a mí. ¿Y qué? Es por lo que... Los que ya tenemos próstata y esas cosas... Todavía menos mal. ¿Cuándo no? Cuando la moto tiene sus vibraciones, sus buenas vibraciones, y te da ahí en la misma próstata, es como un cambio de sexualidad. Es otra forma de la sexualidad ya adulta tirando a octogenaria. Pero esa moto te hace ser muy fiel, porque esa moto la he visto yo con una banderita tricolor. Sí, la francesa. Te irá bien para la próstata, pero te va muy bien y estupendamente para el coco. Bueno, uno tiene sus debilidades. Y bueno, me permito mezclar trabajo y ocio en esto. Siempre lo has hecho por otra parte. Insisto, ¿qué nos vamos a encontrar en este...? ¿Quieres que me rescate? Yo creo que sí. Pues podemos encontrar dibujos, porque yo no hago... Bueno, es que... Te veo lírico, ¿no? Mira, un dibujo, un cómic, es un poema, pero... Manténlo ahí, porque si pudiera ser que pudiera y si pudiera... Sí, esto es un camaleón. Entre tus facetas, es que también reza la de diseñador gráfico, ¿no? Y sobre todo dibujante. Me tuve que hacer diseñador gráfico para comer. Oye, qué calorías, ¿verdad? ¿No te estás subiendo así? Pero a mí... Tú que has venido de macarrato tal, con ese chalequito vaquero de sin manga, debe de estar también un poquito ahí. Yo estoy fresquito. Sí. Entonces, nos encontramos con... Pues nos encontramos con dibujos, muchos dibujos, que tienen que ver por sí solos con poemas gráficos, ¿no? Y luego nos encontramos con sonetos también. Fíjate, hay una parte... Yo no me he desmontado del soneto, porque creo que da igual cómo activar tu palabra. Es... Métrica, estrofata, lo mismo. Claro. Puedes utilizar el metro blanco, el verso blanco, o puedes utilizar la rima y el ritmo, porque realmente también somos músicos, ¿no? Y entonces, voy a leer, si te parece, un soneto. Un soneto que no tiene rima, de catorce sílabas, que es alejandrino, en este caso, queridos niños, este soneto no tiene rima. Es alejandrino, porque se divide en siete y siete con la cesura en medio. Y también Pablo Neruda hacía sonetos sin rima. Se titula Tiempos perros. Y dice algo así como... En un tiempo fue hermosa. Hoy, un saco de huesos. Se movía despacio, con la mirada triste. La tarde acentuaba su extrema delgadez. Era una silueta buscando en la basura. Vivió tiempos mejores, de triunfos y de gloria. Entonces ella fue, por muchos, disputada. Pero a pesar de todo, a pesar de sus éxitos, nunca tuvo cariño. Nunca la quiso nadie. Hoy se mueve despacio, se apagó su centella. Con sus ojazos tristes, no reclama consuelo. Te lanza una pregunta difícil de aceptar. En un tiempo fue hermosa. Hoy, un saco de huesos. Le mostré el bocadillo y lo dejé en el suelo. La galga me miró y siguió su camino. Qué bonito. Cuando una cosa no es buena, se dice que es bonito. Qué bueno, porque cuando has dicho lo de la galga... Tiene truco final. Tiene truco final. Bueno. Tiene razones, ¿verdad? Cuando una cosa se dice, qué bonito. Qué bonito. Porque te deja sin palabras o qué tal. Pero en este caso, sí, a mí el truco este final me ha molado un montón. Sí. Pero me gustaría que me leyeras una cosa que me has querido poner una trampa tú a mí antes. Justo cuando nos habéis pillado hablando, estábamos hablando de los altos hornos de mi calla. Antes me gustaría que enfocaras a esta chica que también es un dibujo. Qué bonito. Qué bonito. No es tan bonita su vida, ni su historia. Es Mirallé. Y antes de nada, antes de decir quién es ella, que ahora está en Melilla. Leo el soneto. Este sí tiene rima. Y dice... Es de ida. Es de ida. La valla de Melilla. Ya lo había intentado antes al menos unas cuatro ocasiones. Y en todas ellas había fracasado. En el último intento cayó desde los altos de la primera alambrada sobre las concertinas de cuchillas que hay en el suelo. Y por si fuera poco, recibió una brutal paliza de las fuerzas auxiliares marroquíes. Ingresó gravemente en el hospital de Hasín de Nador. Y cruzó por fin a España con ayuda de su hermano pequeño. Mireille. Pues te aseguro, Luis, que a partir de hoy, a fecha 12 de junio de 2014, Agenda Oculta, Teleca, la acepción de la expresión qué bonito, cambia absolutamente de sentido. Sí. Qué bonito, Elenisa. Que lo sepas. Vamos, lo instauro. Así queda instaurado. Luis, vuelvo a repetir, por favor, cuando pueden encontrar... ...en la Feria del Libro. En la Feria del Libro, este domingo, por la mañana y por la tarde, que estaré además con Luis Eduardo Aute, la misma caseta ahí, los dos tiritos, y tram, 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 firmando y haciéndose un cantecito. Todo el que venga a comprar o no comprar el libro, he comprado yo tres litronas o cuatro, que están en un frigo y se echa. Hay gente muy especial que quiere un Rivera del Duero, también lo habrá. Y bueno, pues, simplemente en el Festival de la Literatura, que son las ferias, no hace falta comprar, simplemente se puede ir a mirar. Y además, no tengo ningún problema de recitar, me llevaré la guitarra, a lo mejor no dejan poner megafonía, pero sí en el kiosquillo podemos hacer lo que queramos. Y tú eres muy dado a ese tipo de cosas, este chico es un prisma, polifacético donde los haya. Luis, un placer, como siempre te he tenido aquí. A vosotros. Ya me había perdido yo dos libros, este, efectivamente, que es el último que has hecho, este, no... De alguna forma, los dos se complementan. Y lo tienes también allí, por supuesto, en la Feria, ¿no? Sí, sí, están los cuatro libros que he hecho con Sial, Memorias de un hombro orquesta, Josefina, el alma del poeta, sobre la mujer de Miguel Hernández, este, Viaje espiral y El más bello de Espinfarro. Y aquí estamos, para lo que ustedes manden. Muchas gracias, Luis, por haber venido, le da un lujo tenerte aquí. Venga, un besazo. De la casa de siempre, además. ¿Sabes con qué nos vamos a ir? Te lo he estado contando antes de empezar, pero te lo vuelvo a repetir porque me viene bien para darle paso. Hace, hacia el 21 de mayo, se presentó aquí en Vallecas, en el EVE, concretamente, Podemos, de aquí, de Vallecas y tal. Y sorprendentemente, bueno, sorprendentemente... Para los vallecanos, para los vallecanos, toledanos como yo. Ah, efectivamente. Mañana hay asamblea de Podemos en Toledo. Ajá. Yo soy castellano, yo soy ahora vallecano manchego. Vallecano, vallecí, que me encanta esa expresión estruya y siempre la uso cuando puedo. Vallecí, me gusta mucho. En esta presentación actuó un grupo que se llama Ethan, pero se pronuncia Izan, ¿verdad? Que ahora nos van a contar. Qué bonito. Qué bonito, ¿verdad? Pero recuerda que ya ha cambiado de expresión esa expresión. Y yo, la verdad, que ese tipo de música a mí me venía un poquito grande. ¿Ah, sí? Te voy a decir sincero. Yo cuando empecé a ver los primeros acordes, digo, esto a mí no sé si me va... Es rock progresivo, muy oscuro, muy tal. Pero la gente que estaba a mi alrededor me dijo, esta gente va a llegar muy lejos. Pero que el rock progresivo estaba muy bien, eso de mi época. Ya, pero a mí ese día como que me venía un poquito grande. Pero confía en la gente que me rodeaba, que me confío, por supuestísimo, en ellos y en su buen criterio musical. Por lo tanto, dije, pues a estos chicos los tengo que traer a Agenda Oculta para promocionar que actúan el día 14. Y es lo que vamos a tener. Así que os dejo con una brevísima parte de un temita de Izan en el EVE. Vamos a verlo. Y después estaremos aquí con ellos, por supuesto. Muy bien. Venga. Y después estaremos aquí con ellos. 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 Con una banda de Samba Bajas mucho tiempo. Y con una banda de Samba Bajas mucho tiempo. Pero nunca dejamos de trabajar juntos. Hasta que al final decidimos. Juancar tenemos que hacer lo que nosotros queremos. Un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto y lo que nos gusta. Sí, fue un poco premeditado. Porque de hecho, aunque estuviésemos en grupos distintos. Hicimos ahí el 3G de maneje. De compartir local de ensayo él con su grupo. Y yo con el mío. Y había días que se quedaba el local de ensayo un poquito colgado. Y quedábamos este y yo para hacer nuestras cositas. Y ahí empezó Izan. Ahí nació Izan. Fuimos haciendo temas. Empezamos a buscar a gente. Localizamos a Óscar Baza. Que es el anterior vocalista. Nano Garagorri. Que es otro chaval que estuvo una temporada con nosotros. También componiendo temas y tal. Que ahora está con otra banda Samba Redbone. Pero bueno, estas dos personas decidieron irse. Y con Juan Antonio. A los teclados. A los teclados. O sea, que estabais condenados a encontraros en este proceloso mundo. La verdad es que sí. Sí, sí. Estábamos un poquito condenados. Estábamos buscando una misma línea a la que seguir. La verdad. Sí. Bueno, el caso es que la formación. Luego al final grabamos El despertar del ser esta formación. Pero fue presentar El despertar del ser. ¿Qué formación? Yo no estaba. Bueno, estaba José. José, sí. La formación que te acabo de comentar. Esa fue la que grabamos El despertar del ser. Menos Nano que lo dejó. Y entró José a la banda. La verdad es que fue para nosotros la salvación. Cuando llegó. Porque se acababa de ir Nano. Nos dejaba colgados. Y apareció. Teníamos el local al lado del suyo. Con su banda. Con el box. Lo que te digo. Que estabais condenados a encontraros. Sí, sí, sí. El destiny. Está clarísimo. Como el asesino vuelve al lugar del crimen. Casi siempre, ¿no? Hay asesinos que no. Pero vosotros sí. Este sábado volvéis a Tabu. ¿No? Digo que vuelve porque vosotros ya habéis actuado allí en esta sala, ¿no? Hace un par de años, ¿no? Sí. En 2012 presentamos El despertar del ser. Pero ahora volvemos para presentar aquí en Sociedad H. A los neófitos. A los neófitos. Que no, neófitos en la música. Claro. Sí, ¿no? Dentro de... De este proyecto. Cuando hicimos la presentación de El despertar del ser, la hicimos en la sala Tabu. Y poco tiempo después fue cuando se fue el anterior cantante, Oscar Baza. Y claro, todo ese tiempo hemos estado componiendo más temas y buscando al personaje idóneo que nos aguantase a nosotros tres. Sí. Entonces, ha tenido que pasar bastante, bastante tiempo. Cuéntame, cuéntame cómo ha sido ese enganche con esta gente. ¿Qué te has hecho? Pues, nada. Yo llegué... La verdad que yo soy gallego y me vine aquí a vivir pues hace dos años. Y siempre estuve en grupo, siempre fui muy inquieto musicalmente. Y cuando llegué aquí, pues, estuve haciendo varias pruebas y tal en grupos así hasta que di con ellos. Y cuando los escuché, la verdad que dije, Izan. Ya me vino a la cabeza que tenía que estar ahí y hasta que lo conseguí. Estuve haciendo pruebas, estuve haciendo pruebas. Pues, luego estuve esperando un tiempo porque también había más gente haciendo pruebas. Claro, es normal. Y, pues, hasta que al final... Hicimos un año o un año y medio parados buscando cantantes. Buscando vocalista. Porque, aprovechando que Chechu no está, ¿verdad? Que se diluya. No me doy la vuelta, eh. ¿Qué buscabais que tanto os costó encontrar y que de repente apareció este gallego? ¿Qué buscabais para que os costara tanto encontrar a ese vocalista? ¿No? Melodía. Melodía y... Implicación. Mucha implicación. Sí. Porque tener una banda es complicado. Nosotros ya somos gente de más de 30 tacos. Una media de 35. Tiene la banda y... Desgraciadamente. Por lo contrario. Por lo contrario. Me molaría tener más 20 años, ¿sabes? Eso sí. No tendría la misma experiencia. Tenemos otros trabajos y esto lo llevamos de una manera muy profesional, pero claro, nos cuesta nuestro tiempo y... Y cuesta, cuesta vivir de esto, me imagino. Sí, cuesta mucho. Y sobre todo cuesta, me imagino, porque uno... Qué responsabilidad. Tirar para adelante con una determinada forma de hacer música y no otra, ¿no? Porque eso puede acarrear unas consecuencias a nivel económico que no. Digo, ¿por qué elegisteis hacer este tipo de música que hacéis? La verdad es que nosotros no lo hacemos con miramientos a algo económico. Lo hacemos porque es algo que queremos expresar. Es algo que viene mal, quiere decir... Hombre, una ayudita. Sería bonito vivir de esto, ¿no? Hombre, sería muy... Sería muy... Sería muy bonito. Otra vez la palabra bonito. Está saliendo mucho en esta tarde. Las cosas están muy complicadas, desgraciadamente, como está el tema. Pero vamos, nosotros tampoco estamos buscando buscar mucho dinero, pero sí lo que queremos es ser fieles a nuestros principios, a cómo comenzó Izan y seguir ese camino. O sea, no torcernos por ningún otro camino, aunque nos den más golosinas, ¿sabes? Seguir nuestro camino y contar lo que queremos contar. ¿Os habéis encontrado en este camino, efectivamente, gente que os haya dicho, toma esta golosina, pero me tenéis que hacer esta otra determinada cosa? No... Todavía no, la verdad. Todavía no, y esperemos que no... Con lo cual no voy a preguntar qué pasaría, porque tampoco lo sabéis. Esperemos que no pase. Todos tenemos un precio, ¿no? Sí, todos tenemos un precio, pero bueno, yo creo que cada uno de nosotros nos dedicamos a nuestras profesiones, y esto lo tenemos ahora mismo como hobby, un hobby bastante serio, pero vamos, ahora mismo no nos hace falta que nos pongan una golosina para que cambiemos el rollo de nuestra música ni nuestra mirada a la hora de decir las cosas. Yo creo que si te dan esa golosina es porque les gusta lo que ya haces, ¿no? Porque tienes que cambiarlo, ¿no? Porque tienes que cambiarlo. No creo que trabajásemos con nadie que nos fuese a cambiar, a no ser que nos fuese a ayudar y a... Si encuentras un tío que te quiere ayudar y que dice, mira, mejor harías así, así, pues oye, quizás sería bueno escuchar también, no somos sordos, ¿no? ¿Ser del barrio de Ciudad Pegaso imprime carácter? Pues sí. ¡Por claro! ¡Por claro! ¡Por claro! Yo me he estado conteniendo un poquito. ¡Por claro! Pues claro que sí. ¡Primos hermanos! ¡Va a llegar! Que os voy a contar. ¿De qué habláis en vuestras canciones? Bueno, pues... Hablamos un poco sobre todo sobre el interior humano, sobre los pensamientos oscuros, como tú bien dices que son bastante oscuros, pensamientos oscuros, muy del día a día de un individuo solo, ¿sabes? De lo que te vas pensando, lo que vas desarrollando en tu mente y sacando un poco hacia afuera. Va un poco de eso. No te puedo decir porque es muy amplio. Desde que nace 2010, 2014, no voy a hablar de los tiempos convulsos que estamos viviendo, ¿no? Este tiempo maldito, crisis y nada. ¿Ha ido evolucionando vuestra forma de ver los temas, por ejemplo, en las letras? Es decir, habéis ido plasmando esta desazón vital. A ver, yo si te digo la verdad, yo entré en enero y las letras se están desarrollando ahora y sí que la verdad es que cuando te pones a componer piensas en todo lo que hay. ¿Quién compone, perdonadme? Las letras, yo. Entre todos al final, porque siempre cada uno te da su idea y te va diciendo, pero principalmente... Sí, puntos de vista. Sí, apoyarnos. La música a todos, la verdad. Claro, nosotros más o menos en cada canción vas contando una historia que, como dice José, la verdad es... Cuando tú vas caminando solo por la calle y te entran tus inquietudes oscuras, pues son esas cosas las que vamos sacando. Es verdad que luego a tu alrededor ves y miras y la verdad que hay un montón de mierda, la verdad, diciéndolo así en claro. Y eso también hay veces que se nota, se notan las letras, pues lo haces o con más rabia o lo haces con otra cosa, pero tampoco nos cerramos en la política hablando claramente de lo que es la sociedad o cómo está ahora. O sea, si no es más que nada contamos historias y pues interiores. Hablamos mucho del interiorismo humano. Despertar del ser toca varios temas que le puede pasar a cualquier conocido tuyo. El laberinto de Caín habla un poco de una persona que está enganchada a una adicción, ¿no? Y es un laberinto del que no sale, ¿no? Y lo contamos en ocho minutos y medio, o sea, te contamos una peli bastante seria, ¿sabes? Y luego está Requiem también que habla de la pérdida de un ser querido, o sea que sí que las letras ahondan en este P mucho en el interior del ser humano. Pues hablando del laberinto de Caín, creo que vamos a escuchar otro trocito de ese tema que fue, insisto, en el EVE el 21 de mayo. Y creo que vamos a escuchar otro poquito de lo que hacéis, ¿vale? Vale. Para que la gente, no sé, se coge, que si es verdad o mentira lo que estáis diciendo. Vale. Y luego seguimos. Perfecto. Muchas gracias. Iztán en el EVE. ¡Gracias! 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 Venga, venga, vale, me he equivocado. No pasa nada. ¿Qué tema es el que hemos oído? Hemos escuchado el tema zen. Ah, perfecto. Pero no me he equivocado, pertenece al trabajo. No, no, pertenece a, efectivamente, pertenece al despertar del ser. Que es trabajo que presentáis, que no se nos olvide, porque con las elipsis que hacemos en la conversación se nos va a olvidar. El sábado 14, hora. A ver, notación, no presentamos el EP. El EP ya lleva varios años. ¿A quién presentamos? Es a este señor que tenemos ahí. Perfecto. Yo, la presentación es sociedad. No me preparo los aviones, me hago chuletas, que luego no me leo y es lo que tiene. No pasa nada. En cualquier caso actuáis en la sala tabú, que lo hemos hablado antes. A las diez y media, entre diez y media se abrieron las puertas para entrar en la sala tabú, siete euros anticipada, con cerveza o refresco. Podéis comprarlo en la tienda Headbanger Rail Guitars, que es una tienda de guitarras viejas y de coleccionista en el centro de Madrid, en la calle La Palma. Que a partir de ir a comprar la entrada es estupendo, por lo que me estás contando ver la tienda, ¿no? Sí, sí, la verdad es que es un plan. Es un plan, te das una vuelta por el centro, ahora que empiezas a hacer buen diezbecito y el solet te lo agradece, te das una vuelta por el centro, te das una vuelta por una tienda así muy interesante de instrumentos. Que pasas un buen rato con nuestro querido amigo Guitars. Un saludito. Un saludo, y aparte de ver guitarras, te llevas la entrada de Izan para este sábado 14. Perfecto. Este marchander, sí, eso. Luego también no puedes comprar la entrada, si después no te ha dado tiempo por la tarde, te pasas por la noche por el bar Curgan, también en Malasaña. Con el Curgan Club. En las calles adyacientes a la calle La Palma, no, a San Firmante. Todo queda además en el mismo, o sea que no lo puedes ir haciendo en el circuito turístico. Sí, en la zona de Malasaña, donde vamos a tocar. Efectivamente, y mientras estás tomando una copa o una cervecita, te compras la entradita. Total, y esto que habéis traído, camisetas, merchandising, todo esto, ¿dónde se puede encontrar también? ¿Dónde estáis comentando? Todo esto directamente. O va a estar en el concierto, me imagino. Sí, sí, en el concierto va a estar. Cualquiera de la asistente que vaya, incluso podrá recibirla a un precio más barato, porque en los conciertos se pone un poco más barato. Pero es que así la enseño entera, que es muy bonita. ¿Qué es? Contadme. Sí. El diseño lo ha hecho nuestro querido batería, Juanjo, así que te expliqué un poco. Bueno, va a ser el concepto de lo que vamos a presentar ahora dentro de poco, con los dos temas que hemos grabado en abril, ya con Chechu. Y ya lo verás en un futuro, cómo acaba todo esto. De momento lo tenemos en Merchant y saldrán más cositas, sudaderas, tal. Hay varios colores, por lo que estoy viendo. Sí, también lo pueden adquirir en el día este. Sí, el día del concierto en el puesto de Merchant también. El día de la puesta de largo de Chechu. Exactamente. Qué responsabilidad, ¿no, Chechu? Pues sí, la verdad que sí. Porque tú voy a ser mala. Tú eres el otro. Yo sé. Eres el otro. Yo llegué después. Que de repente va a la misma sala. Yo me estoy adaptando todavía, la verdad. Estoy ahí entrando. Pero no, la verdad que muy contento. Y sí, nervioso. Porque también para mí es como algo bastante grande esto. Yo lo estoy cogiendo como algo muy grande. Y no nervioso, pero sí con unas ganas tremendas. Sé que voy a estar cagado porque voy a estar cagado. Pero tengo unas ganas tremendas de que llegue y que se vea lo que hay. Porque yo creo que hay algo bastante bueno, la verdad. Oye, ¿proyectos después de la sala tabú? ¿Hay algo inmediato? ¿Cercano? ¿Previsible? Estamos componiendo bastante ya porque tenemos pensado grabar ya para principios del año que viene. Grabar algo largo. Y luego pues esperamos dar bastantes bolos. Estamos mirando fechas por aquí, fechas por afuera, como Pontevedra, como León, como Pamplona. Y más que nada, pues como dijo el otro día José, que es nuestro crowdfunding. Es el crowdfunding nuestro, en vez de ponernos ahora en la página, pues vamos a dar conciertos, que la gente venga, que se tome su birra o su refresco, que nos vea un rato pasarlo bien, que se lo pase bien con nosotros y pues de ahí sacaremos... Me ha gustado esa imagen del crowdfunding real, ¿no? No virtual, sino donde tú tocas. Sí, exacto. Nosotros si vienes no te vamos a dar dos camisetas, un CD, ni vamos a ir a tocar a tu casa, pero te lo vas a pasar muy bien y la verdad que merece la pena. Te lo vas a ver a un grupo, te tomas tus birras con tus colegas, porque en tu casa estás con ordenador y tampoco estás con tus colegas y aportas a ese grupo para que pueda grabar un LP o para que pueda seguir hacia adelante. Y hombre, quién sabe, dentro de un tiempo, pues hacer un crowdfunding real para que luego, pues al que le guste, pues que nos pida lo que sea. Bueno, perfecto, pues como se dice en teatro, muchísima mierda para el sábado, bueno y para lo posterior que hagáis, por supuestísimo que sí. Muchísimas gracias. Y nada, recordaros que es en la Sala Tabú, en San Vicente Ferrer 23, el sábado 14. Y pues ahora lo he dicho. ¿Puedo hacer un pequeño inciso? Por supuesto. No lo hemos dicho, si quieres también conseguir el merchandising nuestro, puedes hacerlo directamente poniendo un mensaje en nuestra página de Facebook, que es izan.madrid. Y dejándonos un mensaje, nosotros ya nos encargamos de contactar con el interesado para enviárselo. Para ser un despistado o despistada, izan.madrid. Izan, pero se escribe... Exactamente. Bonitado luminoso, ¿de quién fue la idea, por cierto? Pues la verdad es que fue mía. Me encanta. ¿Hago que ver con tu profesión de comer habichuelas? No, la verdad es que no, tenía este trasto olvidado en el trastero, y era un luminoso y tenía otra cosa puesta de una marca de zapatillas, y dije, ¿qué me dice hago yo el logo de izan ahí, de mi grupo? Y así no tenemos que colocar una lona para que se vea nuestro logo, eso lo pones en cualquier punto del escenario y se ve fijo. Te ha encantado a ti esto de nuevo. Con miembros tan apañados, como tiene Izan, os auguro una larga y próspera carrera. Por lo menos cosas bonitas van a salir. Hombre, ya te digo yo. Recursos tenéis. Dices que si me ha gustado, me ha encantado, de hecho, les pedí yo que lo traje, porque a mí me encanta, es que me gusta como para... No te olvides el... Yo lo tendría aquí en la agenda como que siempre, ¿no? Bueno, pues te lo dejamos, yo qué sé. No digas que luego tengas que arrepentirte. Hombre, si se va a ver en todos los programas, te lo dejo. No digas cosas de las que... Bueno, en todo caso, a mí un clónico, a mí un parecido. Que nada, que nos vamos ya. A lo dicho, chicos, nos vemos en la tabú el día 12. Muchas gracias. El día 14. Hasta el próximo sábado. Este sábado a las 10 en Malasaña. Venga, hasta luego. Muchas gracias. Venga, pues hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!